No hay nada que disculpar porque nadie tiene por qué saber de lógica. Y esta es una excelente pregunta, ya que nos protege de razonamientos inválidos con los que muchas veces tomamos decisiones importantes en nuestras vidas. En lógica se manejan argumentos deductivos, y esto es que de premisas llegamos a conclusiones usando ciertas reglas lógicas, que funcionan como las de las matemáticas. Si lo hacemos correctamente, estos argumentos se llaman válidos. Esto se llama un silogismo. Por ejemplo, premisa A, todos los perros tienen tres ojos. Premisa B, Dumbo es un perro. Conclusión, Dumbo tiene tres ojos. Notemos que este es un argumento lógico válido, aunque en realidad los perros no tengan, al menos en su mayoría, tres ojos, y Dumbo sea un personaje que relacionamos con un elefante y no con un perro. Pero el argumento es válido porque sigue estrictamente reglas lógicas. Ahora, si quisiéramos trabajar con premisas que sabemos que son verdaderas, esto se vuelve más útil, ya que si las premisas son verdaderas en un argumento deductivo, la conclusión es necesariamente verdadera. Estos serían argumentos válidos y sólidos. Estos argumentos tienen lo que se llama fuerza probatoria suficiente. Ahora viene el asunto. Existen argumentos que toman una conclusión como premisa y con base en ella llegan a una conclusión, pero las premisas nunca se justifican. Lo que tenemos entonces es dos ilogismos en un bucle, un argumento circular. Un ejemplo clásico es, la Biblia es verdadera porque fue inspirada por Yahvé. Hasta ahí todo bien. Y un creyente podría decir, si realmente Yahvé inspiró la Biblia, entonces lo que dice debe ser verdadero. Pero cuando se le pregunta a la persona cómo sabe que esto es así, podría responder, porque lo dice la Biblia. Y ahí tenemos un problema lógico. Notemos que estoy hablando de lógica. No estoy diciendo que Yahvé no existe o que la Biblia no fue inspirada por ella. Pero veamos el problema. La Biblia es verdadera porque fue inspirada por un Dios, que sabemos que existe porque lo dice la Biblia, que fue inspirada por un Dios, que sabemos que existe porque lo dice la Biblia, etc. ¿Recuerda que vimos la diferencia entre un argumento válido y uno sólido? Este ciclo podría romperse si quien hace la afirmación puede demostrar que las premisas son verdaderas. Es decir, debería demostrar que existe un Dios Yahvé y después demostrar que ella inspiró este libro específico. En ese momento habría un argumento válido y sólido. Y de paso, terminaría con el ateísmo en el mundo ya que se pasaría de una creencia a conocimiento, que es un tema para otro video, por si no estás suscrito. Buena nota.